¿Qué es el consorcio de la comunidad valenciana? 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 Se construyen por parte de empresas que apuestan su dinero, invierten en la construcción y explotación de esas instalaciones durante 20 años, permitiendo que la viabilidad en la construcción de estas instalaciones no se vea influida por las circunstancias económicas que, como en este caso, son desfavorables. Es decir, el hecho de que nos haya afectado una crisis económica no ha influido en lo más mínimo en cuanto a la capacidad de inversión para poder construir estas instalaciones. Si se hubiera hecho de otro modo, confiando, por ejemplo, en la capacidad de inversión de la administración pública, hoy habríamos visto seriamente comprometida la construcción de estas instalaciones y no tendríamos instalaciones adecuadas como ahora tenemos para tratar nuestros residuos. Por lo tanto, tiene que concurrir un actor es la administración, otro actor son las empresas especializadas y con capacidad de inversión en este tipo de instalaciones y un tercer actor y el más importante son los vecinos que somos quienes producimos los residuos. Y tiene que concurrir la voluntad y el ejercicio responsable de los tres actores para que el tratamiento de los residuos sea un éxito. Y ahí es donde una campaña de comunicación permanente y continuada, donde expliquemos a los vecinos qué estamos haciendo y donde expliquemos y difundamos lo que son las buenas prácticas en el tratamiento de los residuos, resulta fundamental. Y por eso desde el principio estamos haciendo campañas tanto en colegios como reuniones con sectores de la población como jubilados, llamas de casa, etcétera, donde explicamos qué es el consorcio, qué pretendemos hacer, cómo estamos tratando los residuos y sobre todo y lo más importante es dónde destinamos el dinero que recaudamos cada año mediante la tasa que imponemos a nuestros vecinos para financiar el tratamiento de residuos. Dentro de esta campaña de comunicación tan importante que es necesaria para que la población conozca lo que es el consorcio y sobre todo conozca cómo tiene que tratar adecuadamente los residuos, cómo tiene que separarlos, qué residuos tiene que depositar en cada instalación, pues dentro de esta campaña una parte muy importante es la medida que hemos puesto en marcha con carácter pionero y experimental en dos municipios del consorcio del pasado año 2012 que fue Mi Cuenta Ambiental. Pusimos en marcha Mi Cuenta Ambiental en Liria y en Utiel en el año 2012 y lo que pretendíamos con ello es diferenciar el comportamiento responsable que tienen aquellos vecinos que utilizan el ecoparque para reciclar. De forma que consigamos premiar individualmente a aquellos vecinos que realizan este esfuerzo de separación de los residuos peligrosos domésticos depositándolos en el ecoparque y detrayéndolos, quitándolos del flujo normal de residuos domésticos que acaban en las plantas de tratamiento. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque estos residuos que contienen elementos químicos peligrosos, como por ejemplo tubos fluorescentes, radiografías, aceites, pilas, estos residuos contaminan de una forma las fracciones valorizables contenidas en los residuos y lo hacen de una forma que hacen mucho más difícil recuperar en las plantas de tratamiento aquellas fracciones que de no estar presente estos residuos que deben estar en los ecoparques permitirían recuperar muchos más residuos, muchas más fracciones que pueden tener algún valor y reducen por lo tanto la cantidad de rechazo que termina en el vertedero. Pues bien, resulta que a lo mejor es más difícil controlar qué vecinos depositan, por ejemplo, sus residuos de envases, papel cartón y vidrio de forma separada en los contenedores situados en las aceras. Para eso es muy difícil saber qué vecinos están reciclando en estos contenedores, pero es relativamente fácil y tenemos medios para poderlo hacer hoy en día, controlar qué vecinos utilizan los ecoparques para reciclar. Pues bueno, con la tecnología que hay hoy en día lo hemos podido poner en marcha y tenemos que decir que ya fue un éxito en rotundo en el primer año en el que más o menos unas 3.200 personas utilizaron los ecoparques de Liria y de Utiel para reciclar y este año por comparar en los mismos ecoparques todavía hemos tenido un incremento de más de 500 personas que se ha producido en la población de Utiel, más de 500 personas con respecto a los vecinos que utilizaron el ecoparque el año pasado para reciclar. Este año hemos tenido unos 1.700 vecinos de Utiel y casi 2.000 vecinos de Liria que han ido al ecoparque con la intención de separar los residuos y conseguir con ello acumular puntos en su cuenta que les permitan tener unos vales a final de año para comprar en el comercio local. Por lo tanto, el balance es muy positivo y tal ha sido así que este año 2013 hemos implantado este mismo sistema de incentivos en La Eliana y La Pobla de Balbona. Tengo que decir que ya a fecha de hoy, después de tres meses de uso, en torno a 2.000 personas de estos municipios ya han utilizado las tarjetas del consorcio para acumular puntos cada vez que visitan el ecoparque de La Eliana y el de La Pobla de Balbona y esto nos permite ser muy optimistas y han sido tan positivos los balances que ya tenemos listo todo para que podamos implantar esta medida en todos los municipios del consorcio a lo largo de enero de 2014 y que todos los vecinos de nuestro consorcio tengan la oportunidad de compensar de esta forma utilizando el ecoparque para reciclar y acumulando puntos que puedan compensar con hasta el 50% de la cantidad que repercutimos cada año en forma de tasa para financiar el tratamiento de residuos, este 50% pueden recibirlo en ecoparque, en vales para comprar en el comercio local. Yo sé que es impopular el pago de una tasa, es muy impopular, no nos gusta a nadie, a nadie nos gusta tener que repercutir a nuestros vecinos una tasa para pagar absolutamente nada, ningún tratamiento. Yo soy el primero que yo prefiero no tener que pagar absolutamente nada y que el dinero proceda de otro sitio para que yo me tenga que ahorrar esa cantidad. Eso es muy impopular y por lo tanto, como es una medida impopular y sobre todo en estos tiempos de crisis tan difíciles en los que se ve tan mermada la capacidad de pago por parte de los vecinos, pues siempre surgen voces demagógicas que atacan de una forma u otra la imposición de estas tasas. Yo, respecto a este tema de la imposición de una tasa para sufragar la gestión de residuos y sobre si es caro o es barato o si su coste es muy elevado, tengo que decir varias cosas. En primer lugar, es que el tratar de esta forma los residuos no es una ocurrencia que hemos tenido unos cuantos que de repente hemos dicho, vamos a dejar de tratar los residuos como se estaban tratando hasta ahora, es decir, no se trataban, iban a un agujero a la salida del pueblo y vamos a hacer unas instalaciones para tratarlos adecuadamente. Esto no es fruto de una ocurrencia sino es fruto de una obligación de una directriz de la Unión Europea. La Unión Europea nos dice que si queremos pertenecer al club de los países desarrollados no podemos tratar nuestros residuos como si fuéramos un país tercermundista. Tiene una normativa medioambiental muy estricta que afecta, entre otras cosas, al tratamiento que le damos a los residuos. Entonces, imparte unas directivas, emite unas directivas que cada país tiene que trasladar a su normativa y aquí lo hemos trasladado en forma del plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana y el plan de residuos de la Comunidad Valenciana es de obligado cumplimiento. Bueno, tardaremos más en construir, habrá zonas de la Comunidad Valenciana donde tarden más o tarden menos en construir las instalaciones necesarias para tratar adecuadamente los residuos y cumplir esa norma pero tarden más o tarden menos, al final toda la Comunidad Valenciana tendrá instalaciones adecuadas para tratar los residuos. Nosotros, digamos, pues hemos, gracias al gran alto grado de consenso que hemos tenido todos los representantes municipales pues hemos conseguido quizá terminar estas instalaciones antes que otros pero son instalaciones que tarde o temprano se implantarán en toda la Comunidad Valenciana ¿Por qué? Porque es de obligado cumplimiento. Y bueno, siendo de obligado cumplimiento, lo que tenemos que, claro, estas instalaciones suponen un incremento de precio respecto al tratamiento que se hacía antes a los residuos. Antes, como decía, pues los residuos no se trataban tal como se recogían, se depositaban en un vertedero como se podía y ese tratamiento es el más barato que hay. Ahora, tratarlo como lo hacemos ahora es mucho más caro. Pues bueno, ya que tenemos este obligado cumplimiento y tenemos que pagar estas instalaciones pues lo que uno puede pedir es que pague lo menos posible. Pues bueno, hoy en el Consorcio Valencia Interior lo que estamos pagando es lo menos posible por hacer un tratamiento de los residuos que es de obligado cumplimiento. ¿Y por qué digo que es estamos pagando lo menos posible? Pues digo que estamos pagando lo menos posible porque el precio que pagamos es el resultado de un concurso que hizo el Consorcio en su momento al que se presentaron 14 empresas especializadas en el sector. Y de entre las 14 empresas especializadas en el tratamiento de residuos elegimos aquella oferta que era más ventajosa, es decir, la más económica posible. Por lo tanto, hoy se puede afirmar que es imposible tratar los residuos con la solución que hemos elegido para tratarlos adecuadamente en nuestro territorio a un precio más barato. Es imposible porque ya elegimos en su momento aquella oferta que era mucho más ventajosa e incluso en este periodo de tiempo hemos ido modificando aquellos servicios contratados que permitían incluso abaratar o evitar un incremento de la tasa a nuestros ciudadanos. Es decir, estamos haciendo con los residuos lo que tenemos que hacer por ley y además estamos pagando el mínimo precio posible. Y además hemos puesto a disposición de todos los vecinos de un sistema que permite, como es mi cuenta ambiental, que permite que cada uno de los vecinos tenga un premio al comportamiento responsable que tenga a la hora de depositar los residuos en el ecoparque. De forma tal que no podemos decir, a partir de enero del año que viene, no podremos decir, pues bueno, en tal pueblo paga tal o cual cantidad de dinero, sino que va a depender del comportamiento que tenga cada vecino, de las veces que vaya al ecoparque a reciclar para ver cuánto paga, si paga más o paga menos, porque va a poder hasta compensar hasta el 50% de la tasa que repercute el consorcio simplemente por el hecho de utilizar el ecoparque para reciclar.